¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos directamente con la previsión para este miércoles en una jornada que nos esperan cambios porque como observamos ya en el mapa, sobre todo en el norte de la provincia, vamos a encontrar esta nubosidad, esas nubes altas que de momento en este miércoles no nos van a dejar lluvias y es que la ola de calor poquito a poco se retira debido a esa entrada de frente frío que nos va a dejar, como observamos ya, esa bajada en el termómetro, el mercurio, va a bajar tanto en las máximas como en las mínimas, no tanto como en el resto de España se va a mantener, va a seguir haciendo calor, pero sí lo vamos a notar, máximas que descienden entre 4 o 5 grados con respecto a la jornada anterior, esas mínimas que aún lo hacen más, van a bajar mucho más, pero que se mantienen cálidas, registraremos unas máximas que oscilarán entre los 31-32 grados de temperatura y unas mínimas entre los 13-14-11, como veíamos en el este, 31 de máxima en la capital y 14 de mínima de cara a este miércoles, muy parecida a la situación que vamos a tener en esta zona, la Ejos, el Carpio, Villalar de los Comuneros, una temperatura que nos va a dejar, bueno, pues un día bastante cálido, bastante normal antes de la llegada ya de los cambios que se van a producir, como les decimos, debido a esa entrada, esa ola de aire frío que nos va a dejar la bajada del termómetro y que nos va a dejar también el jueves quizás más nubosidad, lluvias en algunos puntos de la provincia, sobre todo en el norte, nos va a ayudar a refrescar un poquito el panorama, sobre todo los que no sean amantes de tanto calor como hemos tenido en esta primera ola que ha venido del verano. Nosotros nos despedimos y lo vamos a contar todo aquí, como siempre, en el tiempo de la 8, nos despedimos con nuestro número del WhatsApp al que, ya saben, pueden enviar sus fotografías, fotografías como las que nos habéis enviado en la jornada de ayer, que nos han servido, bueno, pues para conocer un poquito cómo ha sido el día en vuestra ciudad, como lo ha hecho María Luisa desde Aldea Mayor. Nos despedimos, disfruten de lo que resta de jornada. ¡Gracias! Tenemos muchas comodidades, disfrutamos al aire libre, comemos con nuestros familiares, disponemos de las últimas tecnologías, realizamos muchas actividades, estamos en forma. Jerovida, un estilo de vida.